Hola, muchas gracias por participar en la convocatoria de la Fundación Tichy Muñoz. El siguiente es un tutorial, es una guía para trabajar para llenar el formato del proyecto de nuestra convocatoria de promoción general del año 2015. La idea es ayudarles a que ustedes puedan tener más facilidad para llenar el formato. Como quiera cualquier duda la pueden hacer llegar por medio de la cuenta de Facebook, Twitter o la pueden hacer llegar por medio de comunicarse de los teléfonos que aparecen publicados en la convocatoria o la cuenta de correo electrónico. Bueno, iniciamos. Las instrucciones son muy sencillas. Dice el favor de llenar las casillas correspondientes con la información que se solicita. Las casillas que tienen un pequeño triángulo rojo en la esquina superior derecha contienen un comentario de aclaración. Para visualizarlo solo pasa el cursor sobre la casilla, es decir, solamente toman el cursor de esta forma y aparece ya el mensaje normalmente hacia la derecha. Bueno, el primer apartado de esta primera sección, la sección es registro, en la pestaña registro, dice la información general del proyecto. La primera información que hay que poner es el título del proyecto. Es importante comentarles que estos proyectos los dictaminan algunas personas ajenas al proyecto. Es decir, la única referencia que tienen los dictaminadores al proyecto es este formato. Entonces, iniciando desde el título del proyecto, se les recomienda poner información que sea relevante hacia el proyecto, que el título haga referencia al proyecto, que sea llamativo, que llame la atención. La siguiente información que se solicita es el nombre de la organización que lidera el proyecto. Es decir, puede haber algunos proyectos serán en alianza, otros serán realizados o desarrollados únicamente por una organización. Entonces, se les pide que en este espacio pongan el nombre de la organización que lidera el proyecto. Igualmente, se pide el responsable 1 y el responsable 2. Se piden dos personas responsables, dos nombres de contacto, por aquello de facilitar el contacto desde la Fundación Tichy Meños con la organización. Siguiente espacio es una pregunta, dice, ¿el proyecto se presenta en alianza con otras entidades? Si ustedes dan clic sobre la celda, aparece un triángulo desplegable. Así está, a lo largo de todo el formato, es un sí o es un no. Simplemente hay que poner el caso que sea para el proyecto, si es en alianza o desarrollado únicamente por la organización que está presentando el proyecto. Si la respuesta es sí, favor de indicar con cuál o cuáles organizaciones se desarrolla el proyecto. Aquí sería la nombre de la entidad colaboradora número 1, es decir, aquella que sea primordialmente la que está colaborando con el proyecto. Y en caso de existir una segunda, se solicita el nombre de la entidad colaboradora e incluirlo en este espacio. En caso de que fuera un proyecto que fuera con alianza con más de dos organizaciones, pues únicamente le estamos pidiendo llenar el nombre de las dos organizaciones que ayudan con el proyecto, que son primordialmente las que están participando en el desarrollo del mismo. El siguiente apartado son los datos de contacto de las organizaciones responsables. En esta parte aparece el nombre de la organización líder. En esta, aquí se va a autorrellenar, es decir, ustedes no tienen que poner nada aquí, eso va a aparecer automáticamente el nombre de la organización líder. Y en esta parte, en caso de manejar siglas, indicar aquí las siglas. El domicilio fiscal, se está pidiendo el nombre, el domicilio fiscal, calle, número, colonia, código postal, ciudad y estado, de manera que podamos tener los datos fiscales de la organización, por aquello de los recibos o cualquier aclaración que pueda haber. Algunas organizaciones manejan un domicilio o varios domicilios diferentes al fiscal. Aquí se solicita, por favor, poner el domicilio fiscal de la organización. En caso de tener un domicilio que sea diferente, habría que ponerlo aquí, aquel que no sea fiscal, y el domicilio de la organización, sobre todo si el proyecto se está llevando en otro lugar. Algún teléfono fijo, es decir, que es en caso de tenerlo un teléfono fijo. Aquí sería el sitio web de la organización, el correo electrónico de la organización, que hubiera para el contacto. Esos son institucionales. El siguiente es el nombre de la persona responsable. Aquí el campo es autorrellenado. El nombre va a aparecer automáticamente aquí. Hay que poner qué puesto ocupa de esa persona. Algún teléfono fijo y en caso, algún teléfono celular. Su correo electrónico, aquí puede ser diferente del correo electrónico de la organización. Igual aquí aparece el nombre del responsable número 2 de la organización líder. Va a aparecer automáticamente cuál es el puesto, el teléfono celular y su celular. Igualmente aquí, el correo electrónico de esta persona responsable número 2. Se recomienda que pongan como responsable número 1 a la persona quien va a operar el proyecto, con quien vamos a tener mayormente la comunicación. En caso de que el proyecto se presente en alianza, a favor de mencionar a los responsables de las entidades colaboradoras, sería igual. Aquí aparece el nombre de la colaboradora, entidad colaboradora número 1. Dos responsables y en caso de que hubiera una segunda entidad colaboradora, se va a autorrellenar. Aquí va a aparecer el nombre de la entidad e indicar los dos nombres de los responsables. Como les decía hace un momento, si hubiera un tercero o cuarto organización o más organizaciones participantes, únicamente se piden los datos de contacto de las dos principales colaboradoras. Otra información de las organizaciones. Se encuentra legalmente constituida, igual aparece, dan clic aquí, aparece un desplegable, si no, es indicar el caso, si sea o sí o si no. Se les recuerda que la organización líder debe ser legalmente constituida. Este es un filtro que tenemos porque si es requisito para hacer, en caso de ser ganadores, para hacer el donativo, tiene que ser una entidad que sea legalmente constituida. Si la respuesta fue sí, hay que indicar aquí la fecha desde cuando fue constituida y el número de la escritura pública, es decir, la fecha de constitución. El nombre, número y ciudad del notario que otorga la fe de la escritura pública, es decir, aquel notario ante quien se hizo la escritura pública, así como su número y el municipio donde se encuentra. El nombre del representante legal y el número de la escritura pública de su poder, aquí sería el representante legal de la organización líder, obviamente, y el número de la escritura pública, igual el nombre, número y ciudad del notario que otorga la fe de la escritura pública del poder, es decir, ante quien esta persona que está mencionada aquí obtuvo su poder, o se registró su poder. Indica el tipo de registro legal, puede ser aquí, le dan clic, va a aparecer una AC o puede ser IAP. Entonces, según el caso, aquí hacen la distinción, aquí indican qué tipo de registro legal tienen. ¿Cuál es su objeto social o propósito? Aquí es ingresar el objeto social que viene plasmado en su acta constitutiva, es decir, van a transcribir el objeto social que viene en el acta constitutiva. Aquí es muy fácil, nada más es una transcripción del objeto social. Es de materia autorizada, estamos hablando de la organización líder. Igual, dan clic, va a aparecer un desplegable, sino, según sea el caso, igual que mencionaba hace un momento, para ser legalmente constituido, la organización líder debe ser donataria autorizada. La Fundación Tichy Muñoz únicamente puede dar donativos a organizaciones constituidas que sean donateras autorizadas. En caso de que sea donataria autorizada, a favor de publicar la última fecha que apareció en el Dario Oficial de la Federación. Normalmente aparecen, las fechas son en enero y en julio, dos veces al año aparecen publicadas. ¿Cuentan con CLUNY? Eso es dato estadístico nada más. Aquí hay que poner un desplegable, si no, aparece. Y si la respuesta fue sí, indicar cuál es el CLUNY. Para participar con nosotros no es requisito que tengan CLUNY, simplemente lo tenemos como un dato estadístico en esta parte. Ingrese el RFC a la organización líder. Aquí hay que poner el RFC completo, por cuestiones de donativo y de recibos, cuestiones fiscales. Y la siguiente pregunta es, describa brevemente su estructura organizacional. Es decir, cómo se va a organizar la organización. ¿Tiene un consejo? ¿Su organigrama cuál es? ¿Tiene siven áreas? ¿Cómo está su estructura jerárquica, horizontal? Entonces, toda esa información aquí, hacer en una redacción libre la estructura organizacional. La siguiente pregunta es, describa brevemente su modelo de acompañamiento. Es decir, cómo la organización logra sus objetivos, implementan programas, proyectos, realizan eventos, capacitación. ¿Cómo trabaja con la gente? Aquí, describirlo, su modelo es, por decir, un ejemplo, hacemos un diagnóstico participativo, conocemos la realidad de la comunidad donde vamos a trabajar, o la comunidad nos llama y de ahí partimos a hacer un diagnóstico y entonces empezamos a implementar proyectos donde la gente participa y diferentes maneras de trabajar que tiene cada organización. La siguiente pregunta es, en caso de hacer un proyecto en alianza, solamente en ese caso, describa brevemente el modelo de acompañamiento de las entidades colaboradoras. Es decir, las otras organizaciones, cómo trabajan, cómo ellos se acompañan con las personas con quienes trabajan. Si hubiera más de una, pues indicar la manera en que cada una de ellas trabaja, simplemente, siempre sentándose en las dos principales colaboradoras. Siguiente pregunta, ¿cuáles son sus fuentes de financiamiento? Aquí, pues hay que poner, hacemos eventos, apoyo del gobierno, tenemos venta de materiales que fabricamos, no sé, cada quien podrá poner su tipo de financiamiento. Y esta es una pregunta para estadística también, cuenta con una planeación estratégica vigente, y este, dan clic, aparece si no, y sería esa la última pregunta. Tenemos un aviso de privacidad, dan clic en esta liga y automáticamente les va a aparecer en su explorador el aviso de privacidad para que sepan ustedes qué es lo que la Fundación Tichy Muñoz hace con la información que colecta. Con esto, damos por terminada la primera parte del formato del proyecto de convocatoria de promoción general 2015 en la pestaña que es registro. Bien, continuamos con el llenado del formato en la segunda pestaña que es la identificación del problema y diagnóstico, abajo aparece como PropDiag. Y la primera pregunta es, describa el método utilizado para el diagnóstico de la realidad social en donde se ubica el problema. Es decir, aparece aquí en la explicación, en el comentario explique de qué forma realizó el diagnóstico, qué metodología utilizó, a qué población objetivo, así como fecha y lugar. Si tienen dudas sobre lo que es un diagnóstico, pueden visitar la página de internet de la Fundación Tichy Muñoz en la sección de preguntas frecuentes, o también en las bases de la convocatoria, aparecen unas ligas a diferentes metodologías de intervención social. Aquí lo que es, básicamente, es describir cómo es que ustedes identificaron ese problema. Se recomienda enormemente que la identificación del problema haya sido en compañía o haya sido primeramente realizada por aquellas personas que se van a ver beneficiadas por el proyecto, por la intervención y el desarrollo social. Es decir, que las personas puedan, hayan visto ese problema como propio. Después de eso, ellos hayan propuesto soluciones a ese problema que están viendo. Se decían a trabajar ellos mismos para encontrar la solución ya deseada y, posteriormente, hacerle evaluación sobre todo el proceso. ¿Por qué la Fundación Tichy Muñoz pone tanto énfasis en esto? Es debido a que estamos convencidos de que una manera de generar el cambio social es aquella en la cual las personas identifican un problema social como propio. Algo que me afecta, algo que les afecta a ellos, en este caso, lo veo, lo perciben ellos y de ahí se busca una solución, se trabaja sobre la solución y se evalúa al final el avance que hubo hacia ese camino. Entonces, aquí se describe la manera en que se realizó el diagnóstico de esa realidad social y para partir a encontrar una propuesta de solución. La siguiente pregunta es, en caso de ser solicitado, podría proporcionar evidencia del diagnóstico. Es igual a un desplegable, si no, según sea el caso. Y continuamos. Vale mencionar que en todos estos espacios hay mil caracteres para expresar la respuesta a la pregunta. En cada uno son iguales. Cuando ustedes dan un intro, aquí a la derecha aparecen los caracteres restantes. En caso de que se pase, no perderán su información, sino simplemente le mandará un informe, un aviso que dice se pasaron. Hay que recortar el texto para que pueda ser escrito, o sea, implementado en esta celda. Aquí es, escriba brevemente cuál es el problema que aborda el proyecto. Si ustedes identificaron de una manera clara, aquí, mediante un diagnóstico, un problema, la descripción va a ser muy concisa, va a ser muy clara. Es decir, lo pueden delimitar antes y después, o sea, arriba o abajo, por decirlo de una forma, y pueden identificar el problema que estamos tratando de solucionar es este. En el ejemplo que estamos manejando nosotros, hice la pobreza alimentaria entre los habitantes de la comunidad del Paredoncito, en el municipio de Benito Juárez. Debe ser un problema específico a una cierta población, a una cierta región, a una cierta geografía, encaminado, delimitado. La siguiente pregunta menciona algunas causas y efectos del problema. Es decir, hacer un ejercicio mental y decir, bueno, el problema identificado, si está identificado, toda esa sección va a ser muy fácil de llenar, si está identificado claramente el problema, algunas causas, es decir, que está antes en la línea del tiempo del problema. Entonces, estas situaciones se presentan, entonces, como consecuencia tenemos este problema social que tenemos identificado y los efectos del mismo son estos. Es decir, como existe ese problema social, suceden estas situaciones en la comunidad. Entonces, aquí es una descripción de los causas y efectos del problema. En la siguiente sección, dice, mencioné algunos antecedentes del problema. Aquí, por antecedentes, se refiere a datos que hablen sobre la evolución del problema en el mundo, en la región, en la comunidad. Aquí se pide utilizar datos duros. Si cuentan con la estadística de Inegi, muchos municipios cuentan con estadísticas o encuestas o mucha información sobre diferentes problemas o sobre diferentes comunidades. Ahí también es una fuente viable de información. Entonces, es una manera de justificar con datos duros el problema. La siguiente sección, dice, describa brevemente el contexto en el que se ubica el problema. El contexto se entiende a todo aquello que se encuentra alrededor del problema. Ya sea geográficamente, socialmente, temporalmente. Entonces, hay que descubrir el contexto. El problema está delimitado aquí y el contexto en el que se desarrolla es esto. Se puede hacer referencia a ubicación geográfica, se puede hacer referencia a situaciones sociales, se puede hacer referencia a situaciones culturales. Hay mucha información que se puede utilizar en esta parte del contexto. La siguiente pregunta, dice, menciona datos que describan el estado actual del problema. Es decir, datos, estadísticas. Aquí puede hacer referencia a encuestas, a resultados del diagnóstico que utilizaron. Entonces, toda información que esté descrita, sobre todo por los participantes del problema. Entonces, aquí hay que mencionar, describa el estado actual del problema, cómo se encuentra la situación actual causada por este problema y el problema mismo. Y la última pregunta, describa brevemente cuál es la percepción que tienen los involucrados acerca del problema. Aquí sí, es un texto subjetivo. La opinión de las personas que están viviendo ese problema, esa situación social, es esta. La descripción que ellos hacen de su realidad es esta. O hablando en primera persona, nosotros que estamos participando en la solución de este problema, que lo hemos visualizado, pensamos que esta es la realidad y nos afecta de esta forma. Entonces, con esto, estaríamos terminando, estarían terminando de llenar la segunda parte del formato para participar en la convocatoria, que se refiere a la identificación del problema y diagnóstico. Continuamos con la tercera pestaña, que aparece como Just y es la Justificación. Esta sección, toda ella, hace referencia a la justificación del problema. Es decir, si en la sección anterior tuvimos una identificación del problema y el diagnóstico de la realidad, aquí vamos a justificar. Como todas las secciones, es muy importante también esta parte, pero igual aquí el determinador va a ver en esta sección cómo justifica la organización, su proyecto, cómo justifica su intervención social, cómo justifica su trabajo. Entonces, es muy importante tener muy claras aquí las ideas para trabajar y que sea más fácil dictaminarlo y que sea más fácil el apoyo. Igual, si ya tuvieron una identificación muy clara de un problema social, donde participa la comunidad, la justificación va a ser muy sencilla también de llenar. Entonces, la primera pregunta hace referencia a cómo considera que el proyecto contribuirá a la solución del problema. Es decir, en este apartado se sugiere mencionar cómo el proyecto trabaja sobre alguna de las causas del problema previamente identificadas para evitar que el problema se siga presentando o para reducir sus efectos. Es decir, pues el proyecto va a contribuir a solucionar o disminuir o eliminar el problema mencionado de estas formas y lo va a hacer logrando estas partes. Desde aquí estamos perfilando ya la parte de los objetivos a lograr que vienen en la siguiente sección en el desarrollo. La siguiente pregunta es, ¿identifiquen las limitantes a las que se enfrenta el proyecto? Entonces, sabemos que hay muchas variables que pueden influir en el desarrollo de un proyecto. Entonces, hay que tener claro cuáles limitantes pueden ser ellas, numerarlas para poder tener así como que una visión amplia de lo que puede suceder. Entonces, algunas limitantes que se puedan presentar, todas aquellas circunstancias que puedan dificultar el logro de los objetivos del proyecto o el proyecto mismo. La siguiente sección identifica las oportunidades que existen para el logro de los objetivos del proyecto. A diferencia de la pregunta anterior, aquí son las oportunidades. Es decir, todas aquellas circunstancias gracias a las cuales el proyecto podrá desarrollarse con éxito. Pues, se cuenta con un equipo profesional, se cuenta con una sensibilización en la comunidad. La comunidad está al tanto de este problema y lo quieren solucionar y están muy motivados a hacerlo. O cualquier circunstancia, tenemos las alianzas correctas. Contamos con el apoyo de las personas que deben ser. Entonces, igual aquí mencionar todas las oportunidades que existen. La siguiente pregunta es, describa la situación actual de la población objetivo del proyecto. Es decir, ¿cuál es la situación económica, social, cultural, geográfica? ¿Cómo se encuentran ellos? Igual, si tienen la información dura, estadísticas publicadas, lo pueden complementar con esa información. Y, igualmente, la situación que se ha visto, que ustedes como organización perciben de la realidad, describirla aquí en este espacio. La siguiente pregunta, descripción de la situación actual de la población objetivo del proyecto en relación a la problemática que atenderá el proyecto. Es decir, aquí describir la situación de la población que se va a afectar por el problema social detectado con respecto a ese problema. ¿Cómo se percibe la relación entre el problema y las personas afectadas? ¿Cómo se percibe esa... ¿Cómo esa problemática afecta a las personas que están haciendo... que quieren trabajar para mejorar su entorno social? ¿Cómo, en relación contraria, las personas que están trabajando en la solución del problema se relacionan con el problema, tienen alcances para modificarlo, están conscientes, lo perciben? Estamos claros de que una primera necesidad para solucionar un problema es poder identificar el problema, poderlo ver. Entonces, aquí se describe toda esa parte. El número de beneficiarios del proyecto. El beneficiarios directos. Se pone aquí a identificar las mujeres, primeramente, por estos rangos de edad, el total aparece automáticamente y los hombres, por los mismos rangos de edad, el total aparece automáticamente. Entonces, aquí los beneficiarios directos son aquellas personas que van a beneficiarse directamente de la intervención social. Las que son aquellas personas que participan en las actividades del proyecto. Y los beneficiarios indirectos son quienes obtienen beneficio por el cambio en la condición de vida del beneficiario directo. Es decir, o por la eliminación del problema social o disminución del problema detectado. Es decir, al momento de la intervención social, se va a disminuir un problema, se va a modificar una realidad social y se van a beneficiar, además de los beneficiarios directos del proyecto, esas otras personas. Es decir, aquí se ponen las personas indirectas, que no son esas que están acá. Son números distintos. De manera que el total de los indirectos y el total de los directos sería el total de las personas beneficiadas. Con esto se da por terminada la parte de justificación del proyecto para continuar con el desarrollo del mismo. Estamos en la tercera sección, en la cuarta sección, perdón, es el desarrollo del proyecto. Esta sección hace referencia al cómo, es decir, el cómo, mayormente cómo se va a desarrollar el proyecto. Y en la parte final veremos las metas a alcanzar. Entonces, la primera parte, el apartado es la misión de la organización social que promueve el proyecto. La organización líder, ¿cuál es su misión? Entonces, nada más aquí es únicamente transcribir la misión institucional. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el objetivo general del proyecto? Aquí sí es, ¿qué es lo que se quiere lograr? Si ya tenemos identificado el problema social y su justificación, el objetivo de este proyecto que está presentando la Fundación Tichy Muñoz es este. El objetivo general que queremos alcanzar es este. Entonces, aquí se sugiere empezar siempre con un mero y un infinitivo, indicando que es una acción para corregir una situación. El siguiente apartado es, ¿cuáles son los objetivos específicos para lograr el objetivo general? Seleccione la lista, bueno, ahorita veamos esa parte. Entonces, aquí la idea es indicar aquí los objetivos específicos. Tenemos un espacio de cinco objetivos específicos que se pueden enumerar. Y es decir, algo así como si la suma de estos objetivos específicos nos dieran como resultado este objetivo general. Entonces, tienen que estar relacionadas estas dos partes, objetivos específicos, con el objetivo general. Entonces, aquí unas recomendaciones para el objetivo. Los objetivos específicos es que sean claros, es decir, que sean precisos y concretos, que sean relevantes, es decir, apropiados para medir aquello sobre lo cual se está interviniendo, que sean económicos, es decir, accesibles a un costo razonable, que sea adecuado, que provea información suficiente para medir el desempeño y que sea medible, sobre todo capaz de ser validado. Entonces, aquí se pueden, se enumeran los objetivos específicos y en esta parte de la derecha hay un desplegado, un desplegable y aquí es seleccionar quién lo va a llevar a cabo ese objetivo específico. Son la organización líder, son la organización colaboradora 1, la colaboradora 2 que se mencionaron en el registro, la líder con la colaboradora 1, la líder con la colaboradora 2, la líder con las dos colaboradoras o solamente las dos colaboradoras. Están aquí todas las combinaciones, entonces aquí nada más es mencionar quién va a llevar a cabo o quién va a realizar ese objetivo específico. Siguiente pregunta, información que se solicita, dice, indique la línea base para cada objetivo específico. Entonces, para cada objetivo específico se deberá indicar una línea base que indique la situación actual o el punto de inicio desde donde se parte. La línea base servirá para detener un antecedente y medir el avance de acuerdo a cada objetivo. Entonces, cada objetivo específico deberá tener una línea base, es decir, la realidad actual de este objetivo a la cual hace referencia este objetivo que queremos alcanzar es esta, igual para cada uno de los objetivos mencionados. Es decir, si mencionaron tres objetivos específicos, habrá que tener tres líneas bases, si mencionaron cuatro o cinco los que han mencionado, habrá que tener igual número de líneas bases para cada objetivo específico. Esta es muy importante, esta información, porque es el inicio. Quieren marcar la situación actual, es esta, y después de la intervención social, estos objetivos específicos deberán haberse movido hacia este otro nivel. Entonces, es necesario contar con una línea base para cada objetivo específico. El siguiente apartado es una matriz donde se definen actividades para cada objetivo específico. Entonces, se deben de mencionar al menos una actividad por cada objetivo específico. Entonces, si para un objetivo específico, aquí son acciones que tengan que llevarse a cabo para poder lograr el desarrollo de los objetivos específicos. Es decir, son acciones necesarias para el desarrollo de los objetivos del proyecto. Entonces, impartir talleres, reunir a las personas, tener todo el material listo, tener el material con el cual se va a trabajar ya desarrollado, intervenir. Entonces, aquí viene cada una de las acciones. En este ejemplo, por ejemplo, comercializar, reuniones semanales, todo lo que es aquellas actividades para lograr el objetivo. Y la siguiente y última sección está en un color gris, que es el mismo color que se utiliza en la pestaña de seguimiento. Menciona por lo menos una meta de logro para cada objetivo específico. Es decir, esto es el corazón del proyecto. Esta parte es el logro que se quiere alcanzar dada la intervención social. Entonces, esta parte se relaciona muy fuerte con la línea base que está aquí más arriba. Entonces, aquí es, para cada objetivo específico mencionamos una línea base. Bueno, aquí se va a mencionar aquel lugar hacia donde se quiere llevar, se quiere avanzar, a que se quiera lograr. Es decir, si estábamos en un 20%, ahora es el 80%. Si estábamos en este porcentaje de la realidad social, después del trabajo social, de la intervención y el desarrollo del proyecto, vamos a alcanzar esta otra meta. Entonces, esta viene siendo como que lo que se va a alcanzar. Aquí es la realidad social que se va a modificar. Aquí es el alcance del proyecto. Es muy importante esta parte. Digamos que es la parte que vende casi todo el proyecto. Dado que es lo que se quiere alcanzar. Y lo que se quiere con la intervención social, lo que la Fundación Tichy Muñoz está buscando, es que haya modificación en la realidad social de las personas con quienes se está trabajando o quienes están desarrollando el proyecto. Es decir, la línea base, las personas se encuentran en esta realidad y después de la intervención social van a estar en esta otra realidad y va a haber un cambio sustancial en las personas que van a decir, bueno, ahora comprendo mi realidad de esta otra manera, me encuentro en este otro nivel de mi percepción de la realidad que dice, ya no me regreso donde estaba antes. Es el cambio que se está buscando. Con esto estaríamos terminando, estarían terminando de llenar la parte del desarrollo del proyecto, que es el cómo y las metas más, las metas a alcanzar, las metas en esta parte que están en color gris, para continuar con la siguiente sección que es el seguimiento. Continuamos con la siguiente pestaña, es seguimiento y medición de impactos. En esta sección, lo que se trata es de mostrar las evidencias con las cuales se usarán para cada actividad y para cada meta de logro. Dice, seleccione del listado de evidencias por lo menos un método de seguimiento para cada meta indicador. Y consulte la descripción de cada evidencia haciendo doble clic en el siguiente documento. Pueden hacer doble clic aquí. En caso de que no se abriera, pueden hacer clic en esta parte y se va a abrir una página en su explorador y ahí viene explicado cuál es cada una, en qué consiste o cuál es cada una de estas evidencias que aparecen aquí, que son las que se utilizarían para cada actividad y para cada meta de logro. Entonces, en esta columna aparecerán las actividades, son todas esas que están aquí en color blanco, automáticamente se van a pasar de la pestaña anterior de desarrollo y en color gris están las almetas de logro, que también automáticamente se va a pasar esta columna marcada aquí, se va a pasar automáticamente. Entonces, una vez que tienen aquí las actividades, es necesario mostrar la evidencia para cada una de ellas. Es decir, en este ejemplo, capacitar a los participantes en la construcción de invernaderos, siembra, hortaliza, riego y preparación de abono, una evidencia, al menos una evidencia hay que poner, podrán ser videos, todas las que se mencionan aquí, descritas en el documento que mencionaba hace un momento, se selecciona la que ustedes consideren más pertinente, una segunda evidencia si se necesita y una tercera evidencia. Entonces, en caso de que se elija mencionar otros en esta parte, habría que indicar aquí de qué trataría la evidencia que van a mostrar. Entonces, esto se continúa para cada una de las actividades que están mostradas aquí, que van a aparecer automáticamente, que son las mismas que están en la matriz en desarrollo y las que están marcadas con gris son aquellas que corresponden a las metas de logro. Igualmente van a aparecer automáticamente aquí y van a tener, dando clic en cada casilla, van a poder seleccionar aquella que consideren más evidente, más pertinente. Estas son aquellas que se les solicitarán cuando la Fundación Tichy Muñoz haga presencia en las visitas de seguimiento o en los informes finales. En la última parte dice los impactos esperados, mencionan los impactos esperados. Viene la nota muy explicativa, dice los impactos esperados son aquellos efectos proyectados logrados después de realizadas las actividades del proyecto. Estos efectos suelen observarse varios meses o incluso años después de realizado el proyecto, pero tienen que ver con ello. Es decir, de no haber habido el acompañamiento, difícilmente se hubieran logrado. Entonces, aquí menciona los impactos esperados. Yo, una sugerencia sería que las metas que pusieron aquí, que están en color gris, que están en la matriz de desarrollo, aquí incluyen la misma información, pero de una redacción libre. De esa manera habría una congruencia en el proyecto encontrando la redacción libre de aquello que se quiere lograr. Tendría que ver también con el objetivo del proyecto, con la justificación y con el problema que he encontrado. Entonces, básicamente esta parte se refiere a evidencias y el impacto esperado que se busca encontrar. Entonces, con esto se estaría dando por terminada la pestaña de seguimiento. Continuamos con la siguiente pestaña, la siguiente sección es el calendario. En esta pestaña, en esta sección, únicamente se pide llenar esta parte que está arriba. Ustedes dan clic, aparece un desplegable con todos los meses del año. Aquí se pide el mes en el cual iniciará el proyecto. Hay unos proyectos que inician en enero, febrero, marzo, abril. De esa manera, seleccionando ustedes aquí, poniendo el mes de inicio, en esta parte de aquí aparece el mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Se entiende que el mes que ustedes ponen aquí es el mes 1. Si fuera en enero, hay un proyecto de inicio en enero. Si fuera en febrero, aquí está la información de febrero, marzo, sucesivamente. Y para cada objeto específico, hay que rellenar las celdas, como está aquí la instrucción, rellenar las celdas con una X. Entonces, estas son las 4 semanas de cada mes. Es un calendario aproximado. Son 4 semanas para cada mes. Entonces, se le pide indicar con una X las semanas del mes en las cuales se trabajará. En este ejemplo, el objetivo específico número 1, inicia en la cuarta semana de enero, continúa durante el mes de febrero, y las siguientes dos semanas de marzo. Y es sucesivamente, la actividad 2, indicar en cuáles semanas se estaría trabajando, el objetivo específico 3, en cuáles semanas, y en caso de que hubiera un objetivo específico 4 y un objetivo específico 5, pues indicar las semanas en cuáles se trabajará. Bien, con eso os tenemos dando término a lo que es la pestaña Calendario, para continuar con la pestaña Recursos. Continuamos con la siguiente pestaña, que es los recursos, que se refiere a identificar los recursos necesarios para el desarrollo de cada actividad. La primera sección, en la parte de arriba de esta pestaña, de esta página, aparecen los recursos materiales y recursos humanos. Recursos materiales se refiere a mencionar a todos aquellos recursos necesarios para cada actividad del proyecto, todo lo que va a ser papelería, mesas, cañón, fotocopias, plumones, todo lo que se va a ocupar para cada una de las actividades en cuanto a recursos materiales. Y a la derecha se encuentran los recursos humanos, para mencionar de manera general, para cada objetivo específico, ¿qué recursos humanos se van a necesitar para desarrollar ese objetivo específico? Pueden ser expertos, promotores, voluntarios, etc. Aquí se habría mencionado de manera general. Es solamente una fotografía de manera general. En el siguiente apartado, viene, ya más a detalle, describe el presupuesto necesario para el desarrollo del proyecto. Igual, está en dos partes, en recursos materiales aquí, y más abajo podemos ver recursos humanos. Entonces, en recursos materiales, están aquí los conceptos que se piden. En lo que es el concepto, la unidad, el precio unitario y la cantidad de esta parte van a ser llenados por ustedes. El total se calcula automáticamente de multiplicar el precio unitario por la cantidad. Estos dos, siguientes dos apartados, que son la aportación de la organización social responsable y aportación de los aliados, también la pueden llenar. Y por diferencia, esta parte se calcula automáticamente. Aquí no podrán llenar nada. Es decir, el total que cuesta este concepto, menos la aportación de la OSC, menos la aportación de los aliados, es lo que se va a solicitar a la Fundación Tichy Muñoz. Y es muy importante mencionar en esta parte de aquí, con qué objetivos específicos está relacionado este concepto. Entonces, habría que llenar uno por uno los conceptos de gasto en cuanto a recursos materiales, indicando la unidad, el precio unitario, la cantidad que se va a utilizar, el total se calcula automáticamente, cuánto va a aportar la organización social responsable, cuánto va a aportar el aliado, en caso de que sea el caso, no siempre será necesario que alguien aporte, por diferencia, cuánto se va a solicitar a la Fundación Tichy Muñoz, y a qué objetivos específicos se relacionan con este egreso. En las sumas totales, aquí abajo, el total se calcula automáticamente. Entonces, miren que aquí el total de los conceptos materiales, lo aportado por la organización social, lo aportado por los aliados, y por diferencia, lo que se solicitaría a la Fundación Tichy Muñoz. En cuanto a recursos humanos, la dinámica es similar. Viene el concepto, unidad, costo unitario y cantidad, que podrán ser llenados, deberán ser llenados por la persona que está llenando este formato, el total que se calcula automáticamente, la aportación de la organización social responsable, la líder del proyecto, la aportación de los aliados, en caso de que exista, habría que llenarlo, y por diferencia, lo ha solicitado a la Fundación Tichy Muñoz. Y es muy importante mencionar los objetivos específicos relacionados, de qué objetivo específico sale parte de este concepto. Igual, para cada uno de los conceptos de recursos humanos, habría que llenar aquí, regularmente son horas, pero ahora podrá ser manejarse a otra unidad, e ir manejando un costo unitario y cantidad para cada uno de los conceptos. Al final de esta tabla, igual que en recurso material, se encontrarán con la suma total de recursos humanos, la suma total de la aportación de la organización social líder, organización social responsable, la aportación de los aliados, en caso de existir, y por diferencia, lo solicitado a la Fundación Tichy Muñoz. Más abajo aparecen los totales, son totales generales, simplemente estos totales que están aquí, son la suma de los recursos materiales, más los recursos humanos, da el total del costo del total del proyecto, da el total aportado por la organización social responsable o líder, da el total de lo aportado por los aliados, en caso de existir, y por diferencia, lo solicitado a la Fundación Tichy Muñoz. Algo que cabe mencionar para esta convocatoria 2015, es que la cantidad debe ser menor o igual a 150 mil pesos de lo solicitado a la Fundación Tichy Muñoz para proyectos que se presentan por una sola organización, y aquellos proyectos que se presentan en alianza con dos o más organizaciones participantes, o dos o más entidades participantes, el monto máximo son 250 mil pesos, es lo que se puede solicitar máximo a la Fundación Tichy Muñoz. Y también, de manera automática, el porcentaje del costo total del proyecto que será cubierto por la organización y aliados, es decir, la contrapartida de la organización líder y los aliados, debe ser mayor a 20%. También mencionar que, para costo administrativo, en el caso de recursos humanos, el máximo permitido es el 7%, en caso de utilizarse remodelación o construcción de un activo fijo, el total no debe ser mayor al 20% del costo total del proyecto, al susto total del proyecto, y que la aportación de la Fundación Tichy Muñoz no puede ser menor al 30% del total del proyecto. Es decir, aquí debe ser como máximo 70%, como mínimo un 20%. Son los lineamientos para los recursos económicos. Con esto, estarían terminando ya lo que son los, el llenado de la pestaña Recursos, para pasar a la última pestaña, de la parte que son Otros Conceptos. Bien, iniciamos con la pestaña Otros, que se refiere a otros aspectos del proyecto. La primera parte, las primeras dos preguntas, se refieren a la persona responsable del proyecto, ¿ok? La persona que no va a estar operando directamente. Entonces, la primera pregunta, la primera información solicitada, es con respecto a la escolaridad y ocupación profesional de responsable del proyecto. Entonces, aquí hay que describir nada más esos dos datos, escolaridad y aquí ocupación profesional cuenta, con lo cual se desarrolla. La siguiente es, ¿cuál es la experiencia profesional del responsable del proyecto en relación con el proyecto aquí presentado? Entonces, cabe mencionar, aquí, ¿qué experiencia tiene el responsable con respecto a la problemática que se está buscando resolver en el presente proyecto? La tercera pregunta, información solicitada, es, ¿de qué forma los beneficiados, o es decir, o los participantes, están enfocados, o están directamente inmiscuidos en el desarrollo del proyecto? Entonces, sería aquí, lo que es la, indicar, ¿de qué forma ellos están participando en el desarrollo del proyecto? En el diseño, ejecución y evaluación del proyecto. La siguiente pregunta, ¿en caso de ser un proyecto en alianza, de qué forma las instituciones colaboradoras han participado y o participarán en el desarrollo del proyecto? Igual, de manera libre, hacer la descripción, ¿cómo los colaboradores, él o los colaboradores, o lado de las organizaciones colaboradoras, participarán en el proyecto? La siguiente información solicitada, es, ¿de qué forma se planea, se planea dar difusión a las actividades y logros del proyecto? Aquí, describirlo, ¿de qué manera? Si van a ser un documento impreso, si va a ser por las redes sociales, si va a ser por la página de internet, si va a ser, este, cartulina, no sé, cualquier información que vayan a utilizar para hacer la difusión del proyecto. Deje, considera que el proyecto puede ser sistematizado y replicado por otras organizaciones, si es sí, indicar por qué, si es no, indicar por qué. Entonces, aquí es nada más buscar la replicabilidad, a ver si es posible que otras organizaciones se vean beneficiadas de este proyecto en una posterior sistematización y posterior implementación en otros lugares geográficos. En caso de que el proyecto sea parte de la planeación estratégica de la organización, describir a qué objetivos impacta y de qué forma. Es decir, en la primera parte se solicitaba si hay una planeación estratégica vigente por parte de la organización líder. En caso de que se sea, describir a qué objetivo específico o a qué objetivo de la planeación estratégica de esa organización se está impactando. en la siguiente última parte indique las principales fuentes de financiamiento de la organización y el porcentaje que representan respecto al total de ingresos. Si AXE tienen cuatro fuentes de ingresos, si hubiera otras fuentes de ingresos, bueno, mencionar las cuatro principales y a la derecha indicar el porcentaje de cada una de ellas. Como última instrucción, se pide guardar el archivo, este archivo, toda la hoja de AXE que se están ustedes llenando, el formato de solicitud de recursos a la Fundación Tichy Muñoz, nombrándolo con el formato utilizando las iniciales del proyecto. Es el proyecto se llama ABC, bueno, poner ABC el año del proyecto y esa información ponerla en el asunto, ¿sí? También y enviarlo a la dirección de electrónica convocatoria convocatoria arroba ftm.org.mx Pues ustedes ya llegaron a este punto, estarían terminando con el llenado del formato y estarían listos para enviarlo por correo electrónico de la Fundación Tichy Muñoz y estaríamos encantados de poder apoyarlos. Lo que buscamos es el mayor número de proyectos que cumplan con los requisitos de la convocatoria y que podamos apoyarlos para, pues, provocar el cambio social entre todos. Muchas gracias por participar.